El mundo laboral, digo familiar, digo vacacional, el tradicional paseo de río con la familia. Entonces como esto con los años cambia, o sea hay que volverlo extremo, que el rap, que el torrentismo. Me vinieron a traerme aquí a arriesgar mi vida, a ellos les importa un carajo. O sea, quiero seguridad, ellos se pueden ir lejos, pues les importa un carajo. Cómo ha progresado esto de la olla a los nuevos paseos extremos. Vean allá la más asustada de las tías. Esta es como debería ser uno, precavido, tranquilo, pero no, al resto le importa un carajo. La vida vale un cieso.